que lo apoyamos, que estamos ahí con él, que no importa la distancia en que esté él de nosotros que nosotros siempre de corazón, él se queda en nuestros corazones y que luche por lo que él quiere, porque sabemos de que él tiene esa fuerza, tiene esa entrega y esa garra que él nos ha demostrado tener y sabemos que lo va a lograr Como esposa de Manuel Rodas me siento muy orgullosa, porque él nos demuestra su lucha, él nos demuestra su entrega estamos con él en todo momento, ya que es su segunda participación en los Juegos Olímpicos consecutivamente él ya participó en el año 2012 en Londres y pues ahora se le dio la oportunidad de estar en Brasil esperamos en Dios de que todo le vaya bien y que toda su entrega que él ha dado en los entrenos pues tenga un resultado positivo El trabajo de él ha sido muy... ahí sí que él se ha entregado totalmente al deporte no hay día que él diga pues no voy a entrenar porque hay algo que hacer no más si él siempre se entrega al entreno, él no importa si llueve, si hay sol, si hay aire, si hay... de cualquier cosa él sale y ahí está siempre pues es el mayor sueño que él siempre ha tenido ya que es su segunda vez participando nos hemos dado cuenta de que ahora para él es un sueño estar allá y sabemos de que ya que estamos a horas de que él participe pues el sueño de él se va a hacer realidad, estar allá y entregarlo todo me entero del trabajo que él realiza a través de las redes sociales de las páginas de Brasil, de Prensa Libre ya que ellos han estado siempre ahí detrás de Manuel viendo su trabajo, sacando reportajes de él y me ha dado bastante información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!